Que bien se ve, me traje loco su figura Ese trajecito a cuento le queda a ver Combinado con su mix y con los cafés Que bien se ve Mi noticia es su cintura Cuando baila hasta los doce la quieren ver Que no perdere mas tiempo me acercare Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité Y bailemos, la noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité Y bailemos, la noche está para un reggaeton lento Dices que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar contigo esta pieza Entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza, te mueves con destreza Muévete, muévete, muévete Muy indica latina, está llena de vida Súbe las dos manos, dale pa' arriba ¿Dónde están las solteras?